¡Solo esto! En mi habitación No dejo un rato De pensar en vos Fumé un cigarro Para sacar el bajón He estado emocional Es complicado mi amor Sabes que apagaste Mi ilusión De estar con vos Y me digas o no Hay una manera De estar mejor Es tocar Esta canción ¿Por qué me dijiste Toma? Fuiste una turra Por hacerme ilusionar Yo solo quería Poder ayudar Me rocaste Esta enfermedad Toda mi locura De la debo a vos Ya estoy solo Sin tu calor Sé que no me entiendes Mi amor No te gusta nada De lo que te doy Solo quiero roca 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 Como es mi amor, es mejor, es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor Solo quiero, solo quiero, solo quiero, solo quiero rojas ¡Gracias por ver el video!